Ey, la gloria de Dios Wey, wey Jesús es eterno y tú lo sabes De mi corazón, él tiene la llave Cuando yo lo llamo enseguida desciende Espíritu Santo, fuego que me prende Jesús es eterno y tú lo sabes De mi corazón, él tiene la llave Cuando yo lo llamo enseguida desciende Espíritu Santo, fuego que me prende Yo no puedo explicar lo que yo ahora mismo siento Pero yo en mi interior siento pa' Yo estoy contento, algo sobrenatural Desciende cuando alzo mis manos Yo te invito a que tú pruebes de esto Deme de a mi hermano Para que tú tengas un encuentro con el Creador Para que tú sepas de verdad Quién fue que te creó Ey, la gloria de Dios Eso es lo que viene nuevo, you know Elías Ey Que tú tengas un encuentro con el Creador Anxale Que tú tengas un encuentro con el Creador Yo no quiero que me prende